bien estamos viendo en estos momentos el mate slide el cual se acaba de actualizar y de hecho nos trae una sorpresa un poco agradable bueno una sorpresa bastante buena que aquí aquí pueden ver que no es mentira que el mate slide de hecho el diseño del mate slide para mí es uno de los diseños más bonitos y de hecho uno de los teléfonos más chivos entonces lo va a desbloquear con la cara ahorita vamos a ver ya se le habilitó el face unlock a este teléfono vamos a ver dónde están diseñando a ver ahí está face unlock dale ahí está ahí van a disculpar que le cuesta un poco 4 ok ahí está preguntándonos si queremos registrar el rostro dale registra tu rostro eso siempre lo aceptamos bla 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 ahora vamos a ver cómo adri registra su rostro para poder desbloquear el celular con la cara bien ahí salen otras opciones más nada que por ejemplo te dice y que si quieres volar la cara que acaba de agregar si lo que quieres es que directamente se desbloquee es decir utilizar sólo este tipo de desbloqueo o si lo que quieres hacer es el slide para para lo que lo otro que te dice ahí es smart lock screen notifications que lo que te dice de que las notificaciones no te las va a mostrar en la lock screen eso es por mayor seguridad así que ahora lo que la verdad que está bastante bueno el el sistema y de hecho no tiene ningún otro sensor especial más que simplemente el mapeo por software y realmente no sabemos qué tan seguro pudiese llegar a ser vamos a estar haciéndoles las pruebas para ver si podemos engañarlo de alguna manera pero por ahorita realmente las primeras impresiones son muy buenas guau me costó andas lentes que excelencia pero bueno vamos a hacer el vídeo donde vamos a intentar engañar a este sistema vamos a ver qué tan seguro pudiese llegar a ser para que se use pues en el día a día no así que manténgase pendientes y nos fuimos un saludo